Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todos mis amigos y amigas Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi Daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi Daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, te diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que si le das un biberón No llora No llora No llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi Daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi Daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi Daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi Daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Quiero invitar a jugar a mi casa todos mis amigos y amigas Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa, te digo a mi mamá Que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón que si le das un liberón no llora No llora Y en mi libro hay una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi Chibi, chibi, chapa, chapa, luilu Chibi, chibi, chapa, chapa, luilu Chibi, 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 chapa, luilu